Ya llegó el weekend Está cansada de trabajar Quiero una nota cabrona Pero sin salir la hangar La bañera con espuma Y un gelato pa' enrolar Crema pa'l masaje Y sin pasaje va a volar Bien chiquitita Y el culo beso Está bonita Voy a llenarte la de beso Pásame el humo Yo te lo regreso Aprovecha que hoy ando travieso Entre los ojos pa'n pa' atrás Chiquitita que tú esperas Dame lo que tú quieras Te hablo mami, qué bella Dale, siéntate a mi cara Dame una chorrera Entre los ojos pa'n pa' atrás Pa' atrás, pa' atrás Dice que no para aunque No aguanta más Te hablo mami, qué bella Chiquitita que tú esperas Dame lo que tú quieras Chiquitita que tú quieras Shari Un cirujano no necesita Tan dura que hasta de la nene Ella es la favorita Tú eres una H.P. y eso me gusta a mí Peligrosa como un chip Make money Oye Ronca en las redes que yo te lo meto completo Que tú eres mi nena Chingándome a agarrar las cadenas Si je puta tiene cuerpo de sirena La pongo a mamarme el bicho Y pa' agarrarle el pelo De Gucci y la tiadema Se pone bella acá con mi tema Y le importa un caro Si el vecino se queja Chingamos hasta que salga el sol Pa' que la defienda Compré un R-Sport Hay el Toon Party No sigas jodiendo Toma 20.000 en el mall Sabe que cobro como doctor Se monta en la movie Yo no soy actor Se graba en el cámara Roll y le meto sin late Porque le da el door Bella acá solita Se me trepa El nujo dice que es mi muñeca Los diamantes la corona Es la roleta Quinta generación Eso es la clopeta Que le gusta la playa Va con la amiguita Pa' que coja sol en las tetas Le sabe que no tengo verde Va a dieta Y cuando salimos Se graba el dayezeta Entre los ojos Van pa' atrás Chiquitita que tú esperas Dame lo que tú quieras Y a lo mami que bella Dale siéntate en mi cara Dame una chorrera Entre los ojos Van pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dice que no pare Aunque no aguanta más Que a lo mami que bella Chiquitita que tú esperas Dame lo que tú quieras Entre los ojos Van pa' atrás Pa' atrás Dice que no pare Aunque que te voy a Van pa' atrás De la amiguita Que bella Chiquitita que tú esperas Dame lo que tú quieras Entre los ojos Van pa' atrás Entre los ojos Van pa' atrás Van pa' atrás Dice que tú esperas Oh no 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 Gracias.